Manos del mundo, nuestro día ha llegado. Que no os cause temor quien sostenga tenedores y cuchillos. Manteneos firmes y nunca os separéis del pan. Porque el que hoy derrame su ketchup conmigo, será mi hermano. Porque la que hoy derrame su mayonesa conmigo, será mi hermana. Volvamos a sentir el hot del dog, la brasa que doró tu burger, la ternura de las tortillas, y con nosotras bien pegadas al pan. Puede que no haya servilletas en el mundo, pero jamás, jamás nos quitarán la felicidad de comer con nosotras. De comer con las manos. Dulce Sol. No pan, no fan.